El Melodía de la Madre El Melodía de la Madre Cuento pa' que sepas tú Ese día tan memorable Balearon a José Cruz En Angostura, Durango Estos frutos sucedieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chance le dieron Las mujeres fue la causa Como suele suceder Y a algún enemigo rico Poquito peor si es mujer Si ven a si era su amigo José no lo podía creer En Angostura, Durango A la clínica quirúrgica Que hay en esa capitán Para ver si lo salvaba De esa muerte tan fatal Muy mal herido José En avión iba volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida El nombre del asesino Soy puro quintero Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En propia fue sepultado Allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto Mucha gente lo ha llorado Así termino su vida Aquel José cruzmentado